Luis Lobos, Intendente del Departamento de Guaymallén. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día y bienvenido. Muy buenos días, muy bien. Buen día. ¿Qué va a hacer con el cóndor querido? Lo vamos a restaurar. Con el querido cóndor. El querido cóndor, que es bonito, es verdad. Sí, es un asistoso. De todos los mendocinos. A ver, ¿cuándo va llegando a Mendoza? ¿A qué es lo que ve primero? Y te recibe, ¿no? El cóndor y detrás la montaña. Te recibe el cóndor en la montaña y el monumento a la Virgen, que es en honor al Papa cuando estaba, estuvo el Papa Juan Pablo II en Mendoza. Y está justo en la intersección de los dos accesos. ¿Qué es lo que tiene el cóndor? Bueno, está hecho en yeso y hierro y la verdad que no se lo restaura el año 77. ¿Y por qué es necesario restaurar lo que está pasando? Imagino que la erosión está haciendo eso. La erosión exactamente. Cuando uno se sube, nosotros nos subimos, lo vimos de arriba y la verdad que tiene, bueno, sus alas, su cuello, se ve todo hacia adentro porque le entra agua. Entonces lo que hay que hacer es justamente... Está muy dañado. Y lo que no queremos es que se termine de dañar. Entonces, bueno, ahí con Manchori, que es el escultor que nos va a ayudar a restaurarlo, que es el mismo que restauró los portones del parque y que restauró el Cerro La Gloria, bueno, hoy comienza su restauración. Para eso es que es un hito de todos los mendocinos, más allá que el orgullo de tener un Guaymallén, pero... ¿Lo sacan de su emplazamiento para restaurarlo o se trabaja allí? No, se trabaja en el mismo lugar. ¿Cuánto creen que van a demorar los trabajos, Intendente? Claro, eso va a depender seguramente de las condiciones climáticas. Por eso le preguntaba. Depende de cómo está bien y cómo lo ve él. Hay que trabajarlo con tranquilidad para llevarlo al mismo lugar que como estaba, digamos. Va a ser un trabajo que va a llevar su tiempo, pero creemos que indudablemente no hay postal de Mendoza sin el cóndor. Sí, no, seguro. Mirá qué bonita imagen de todo lo que es ahí el predio, ¿no? Usted decía recién el monumento a la Virgen. Sí. En el predio a la Virgen, allí vemos la imagen de Juan Pablo II. Más allá que alguna vez alguien lo pintó dorado, pero bueno, no es el cóndor. ¿De qué color va a quedar? Como es el cóndor. Claro, en el original. Luis, ¿con recursos propios o hay algún aporte del Ministerio de Turismo? Con recursos propios. ¿Cuánto les va a costar? ¿Tienen una estimación? No, la estimación la van a hacer, hoy no la van a hacer, pero la decisión de hacerlo está tomada y porque creemos que es así, que es un poco lo que decía Ricardo, lo escuché al principio, cuando decía los dos o tres hitos que tiene Mendoza, este es un hito, o sea que va más allá de la inversión, es lo que significa y para todos los mendocinos. ¿Hoy arrancan con la restauración? ¿Hoy empiezan los trabajos? Hoy se empieza la restauración justamente del cóndor. ¿Cuál es qué tiempo estiman? Se va a iluminar el tinto también, mucho más, se lo va a resaltar mucho más también, tiene que ver con la bandera que está ahí también. Bueno, el tiempo de terminación de las obras de restauración del cóndor dependerá de las condiciones climáticas. De las condiciones climáticas, tiene mucho que ver con eso y con el cuidado justamente del cóndor, no queremos que le pase nada. Mientras dure la reparación, ¿va a estar cubierto con algo? Va a estar cubierto, sí, 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 ya están los andamios, está cubierto, bueno. Se va a hacer justamente eso para cuidarlo y que realmente, bueno, sea lo que fue siempre el cóndor. Luis Cobos, gracias, muy amable, buen día. Lobos. ¿Qué dije? Cobos, no me cambié. ¿Hay algún cobo en la política provincial? No, yo no conozco ninguno. No, yo sí. Luis Lobos, gracias, hasta luego. Gracias, Intendente. ¿Estále hicimos una pausa, Ricardo? Vamos pausa, ya volvemos. Un nuevo sol transforma la realidad. Gracias.